¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos. María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gánem y le traemos un breve complemento a la noticia del día de hoy, a las noticias del día de hoy. Ya sabe que todos los días tratamos de llevarle a usted un resumen de algunos de los trabajos de investigación que son publicados en revistas de altos vuelos sobre el trabajo que se hace para buscar una cura o una vacuna para el COVID-19. Y las cosas van por buen camino. Falta todavía, pero van por buen camino. Ahora, existe otro tipo de esfuerzo que se realiza en muchas partes del mundo en relación a la creación del material y equipos necesarios para poder darle atención apropiada a las personas que se encuentran afectadas por esta enfermedad. Usted sabe que hay escasez de máscaras, de trajes de protección, y uno de los problemas más sensibles es la falta de máquinas, de respiradores automáticos que ayuden a una persona muy enferma a mantenerse respirando con la esperanza de que supera la enfermedad. Esto es crucial. Se puede improvisar una máscara, no siempre es lo correcto, pero bueno, se puede intentar improvisar una máscara, pero no puede usted improvisar un respirador electromecánico. Pues bien, hay varios equipos de trabajo en muchos lugares del mundo que buscan la manera de fabricar estos aparatos a bajo costo y de manera fácil y en gran cantidad. Un esfuerzo que merece especial atención, porque está ya en la puerta de convertirse en industria, es algo relacionado con una ciudad que nosotros en México recordamos muy bien, porque hay canciones que hablan de Málaga y de las malagueñas. A ver si usted me dice cuál. La Universidad de Málaga, en colaboración con empresas privadas, también de Andalucía, han desarrollado un prototipo de un aparato que se llama Málaga Respira. Este aparato, es un respirador, lo pueden fabricar en menos de dos horas con insumos que se pueden conseguir con facilidad. No tiene ninguna pieza, ninguna cosa que sea difícil de conseguir. Y el último prototipo ha funcionado sin detenerse por 24 horas. Esto es especialmente valioso. Este prototipo que fue presentado por primera vez en 25 de marzo, el mes pasado, acaba de pasar por las últimas etapas de verificación y acaba de ser aprobado para su producción industrial a gran escala. Así que dentro de poco, cuando menos la crisis de respiradores electromecánicos, que ha generado incluso problemas hasta diplomáticos, podría comenzar a ceder gracias al trabajo que se hace en países de habla hispana. Se estima que inicialmente se puedan fabricar 50 respiradores a la semana. Ahí van a participar empresas de Sevilla, de Jaén, de Cádiz y desde luego de Málaga. Y este esfuerzo podría potenciarse si lográramos los países de habla hispana estrechar el mismo tipo de lazos que existen entre los países de habla inglesa. Existe gente muy talentosa aquí en México que sabe de electrónica, de mecánica, etcétera, etcétera, y que están haciendo esfuerzos similares. Si fuera posible crear estas rutas de colaboración, que bueno, no crearlas, ya existen, sino mejorar estas rutas de colaboración entre España y los países latinoamericanos, esto podría abrir el camino inicialmente para producir muchos de los insumos que se necesitan en las salas de terapia intensiva de manera desesperada en todo el mundo. Y eso podría servir como punto de partida para muchas otras cosas más, para la creación, para el replanteamiento de nuevas industrias que están relacionadas con insumos médicos. Gracias por su atención. Recuerde que además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique-Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique-Ganem, gracias al cual sostenemos este espacio. Y finalmente recuerde que el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique-Ganem. Gracias. Gracias.